El Siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico. Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Ye Ye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. Vamos a darle un aplauso a los músicos que están fajados. Gracias muchachos, gracias y a los padres, los que son padres, felicidades y felicidad a los padres que nos acompañan esta noche aquí en los estudios. Y a ustedes en sus hogares, el domingo es el Día de los Padres, que ya llegó. Fíjate que dicen que aquí lo más que se celebra, entre los primeros está el Día de las Madres, las Navidades, el Día de las Madres. Y los padres están como número 20. Estamos pero allá abajo, pero mira, las madres aquí y todo, y nosotros ahí, como si lo quieren celebrar, ahí está, ¿verdad? Y ya hay muchos regalos que están como que out, como que ya, eso de calzoncillos, eso ya no, eso eran los tiempos de antes, que estaban como escasos los calzoncillos. Las medias, ya eso no, ¿verdad? Las camisillas y los pañuelos, ya eso no. Ahora hay regalos top, el iWatch, los papás quieren iWatch, quieren que los depilen, les depilen la barriga, la espalda. Los papás se hacen faciales, se hacen las uñas, ¿verdad? Ahora el regalo número uno, los tenis. Todos los papás quieren estar en tenis. Ay, Dios, que era que esa moda nunca se vaya, se ponen gabán con tenis. En las bodas, etiqueta con tenis. El tenis, el no con tenis. Todo es con tenis, ojalá y se quede. Pero también hay muchos regalos que te ponen como a trabajar barbecue. Tú dices, pues te regalan un barbecue. Entonces tú dices, barbecue, vamos a ver. Tienes que adobar la carne el día antes. Entonces después te regalan un cinturón y que para espátula, las pinzas, eso no lo vas a usar más. El primer día nada más. Y te ponen el delantal, te quiero papá. No lo vas a usar. Mira, con el calor que está haciendo. Te lo vas a poner el día en la foto para hacer barbecue y te lo vas a quitar a mitad. Los delantales no funcionan. Entonces después, ¿quién se queda haciendo, limpiando el barbecue? El papá. Todo el mundo se va, gracias, tú bueno. Y tú raspando el barbecue, vende el barbecue. Deja eso. Mire, no regales los mugs. ¿Cuántas tazas uno tiene? ¿Cuántos mugs? Tú tienes, yo tengo como 45 mugs de eso. Todo el mundo te regala los mugs. Que si, no, ya está bueno de eso. Ahora el papá es deportista, el papá que le gusta el deporte. Ahora está el beach tennis. Le puedes regalar una raqueta de beach tennis. La de pick-a-ball. Eso es lo que está pegado ahora. Pick-a-ball. Eso está pegado ahí. Caña de pescar no, porque los ríos están secos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer eso? Y va y te coge un caimán. No, no, no. Pero siempre dicen, ay, mira, pues vamos a hacer algo. Vamos a salir a cenar todos, la familia. ¡Cuidado! ¡No caiga ahí! Pues dicen, van nuestros tres hijos, va, este, la, ay, las nietas. Ay, tenemos una mesa de ventas. No caiga. No caiga, ¿sabes? Y que pidan lo que quieran porque estamos unidos. Al mes te llega la cuenta y tú dices, ¿y esto? Lo pagaste con tu tarjeta. Lo pagas. Así que ten mucho cuidado. Tengo tres padres aquí. Tengo unos padres aquí que... ¿Dónde están los padres? Ah, ahí están los... Ah, ah, aquí están los padres. ¿Quieren? Sí, o tienen... Sí, vamos a traerlos acá porque... Ahí están, por favor. Vengan por acá. Tú sabes que estoy completamente deprimido. Estás deprimido, vamos a ver. Porque... Y tengo tres del público también, Lizy, toda la compañía. Vamos a... Yo soy la modelo, Lizy. Dale, vete Lizy al lado de ellos para que puedas cubrirnos. Ajá, jole. Estoy deprimido porque me he dado cuenta que tengo tantos mugs que ya no me cabe el alcohol en casa. No te cabe el alcohol. Exacto, pues de tantos mugs que tengo. Bueno, yo tengo un montón. Y este domingo lo que me dio el fanzino es que íbamos a ir a comer. Ay, caíste ahí bien duro. Caíste. ¿René? ¿Qué? 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 Está bien. Mira, el mayor mío tiene 35 años. Ya yo hice las pases con eso. Ya no. Yo lo voy a pagar todo, yo estoy claro. Ah, ya está claro que eso va a ser así. Yo le digo que el día de los padres, mi orgullo es pagarle a ellos. Ah, muy bien, ¿eh? Lo coge de rebote. Claro. Ok, tenemos Lizy. ¿Viene tu nombre? Gabriel García. ¿De dónde, Gabriel? De Ponce. ¿Tienes hijos? Sí. Ok, muy bien. El de Ponce. Este lado de acá es de Ponce. Ok, ¿qué te gustaría que te regalaran y qué no? Este, unos tenis. ¿Tú, eh? Solo que está pegado, ¿verdad? Sí, te hacen falta. Tenis, tenis. Ok, ya no. ¿Tu esposo está aquí? No. Ay. No, no, no. Pero viniste con permiso. Sí. Ella sabe que tú estás aquí. Después, envíale, envíale saludos y que te compré un hotel. Y que te compré un hotel. Los hotel. Los hotel. Ok. ¿Tu nombre? Luis Daniel Nieves de Aguabuena. Aguabuena. Ok, muy bien. Aguabuena está en la puerta de la puerta. Entonces, ¿tienes hijos, obviamente, no? Cinco. ¿Cinco hijos? La camisa. ¿Cuánto? No, mira, está en la puerta de la puerta. Aguabuena es un nombre. ¿Usted no perdió tiempo? Junior, Mark Ryan. Junior, Mark Ryan. ¿Tú no tuviste una arena? Chris y Tito. No, todo macho. ¿Todo macho? Sí. No, si hubiera trabido en ese llamado a Pich. Ok, pero bueno, aquí me preguntan que si en tu casa hay televisión. Cinco hijos. Bueno, la escuela es tan cara. Sí. Ok, pero no hablemos de eso. No, eso. No lo deprimas. ¿Qué regalo? SIDA. ¿Te gustaría SIDA? Un cajo. ¡Dia! A ti lo que te hace falta es una guagua. Una guagua llena de carcitos. No te pegas, que te preña. Cinco hijos. Bien, este hombre. Vamos aquí con... Bonita camisa. ¿Tu nombre? Jorge González, Río Piedras. ¿De dónde? Río Piedras. Río Piedras. Ah, muy bien. Hijo, ¿verdad? Tengo dos. ¿Dos? Dos. Ok. Sí, porque uno lo coge papá, uno lo coge mamá. Pero cuando son cinco... ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! Tres se creen que, olvídate, no son sus padres. Ok, entonces, vamos acá. ¿Qué te gustaría? Que repitan el regalo del año pasado. Ah, espera, espera. Esto es importante. Tiremos un redoble, redoble. Vamos a ver. ¿Cuál fue el regalo del año pasado? De un viaje a Las Vegas y de sorpresa, de Las Vegas pasamos a Hawái. No me fui, no me fui el día de los padres, pero me fui al mes siguiente. Sí, sí. Pero fue el regalo de los padres. ¿Y tu esposa está aquí? Sí. ¿Dónde está ella? Vamos a ver si la podemos enfocar. Dice que no va, que no va, que no va. Papá, papá, mira, te veo, te veo en cataño, en cataidao. Culebra, culebra por lo menos. Culebra, cataño, nada, ni culebra. No, nada. Ay, ay, ay. Es el divorcio lo que te va a regalar este año. Miguel, vamos aquí directo. No, no, yo les puedo escuchar eso. Bendición, papi. Lice, con nuestro destaque aquí lo discutimos aquí. Mira, el hashtag de hoy. No, no, discutimos aquí de una vez. El hashtag de hoy es Gracias, papi. Y ahí usted va a entrar a las redes sociales y le va a dejar su mensajito que usted quiere a su papá y a los papás, a los papacitos de nuestro elenco también. Así que entre ahora. Y qué gente humilde, qué gente humilde viene a ver este programa, ¿verdad? Un carro, un viaje a Las Vegas, Hawaii. Hawaii. ¿Verdad? Y unos tenis. Estamos bien, estamos bien. Más humildes. Así que arrancamos. Y fíjate, y es de Ponce. Y es de Ponce. Exacto. ¡Arrancamos con la comedia! Déjame anotar, déjame anotar esta queja de la semana pasada. Déjame ponerla. Adiós. Esta queja tiene como seis meses. Esto caducó, esto caducó, tiene mucho tiempo, tiene que volver a llamar. Ay, Camille, Camille, yo estoy tan emocionada porque yo no sabía que iban a celebrar. Y mira, hasta un bizcocho nos han traído y todo. Es que estamos celebrando los dos años de que Luma está aquí en Puerto Rico tratando de resolver el desmadre de la luz. Y en verdad, en verdad, es mucho un trabajo tan excelente. De verdad. Yo como, no es que me estoy riendo. Es que, de verdad, es un trabajo tan y tan grande que yo creo que la mejor manera de celebrar es no cogiendo llamadas ni atendiendo a nadie. De verdad. De verdad. Yo voy a declarar este el Día Internacional de Luma y lo voy a declarar feriado. Se acabó. No voy a atender a nadie. Dios mío, este teléfono no para, no para. O sea, no respeta ni siquiera que es el Día Internacional de Luma. Mira, Camille, yo lo voy a coger. Yo lo voy a coger porque si es alguien para felicitarnos. Puede ser, puede ser. Yo lo voy a coger. Muy buenas, gracias por llamar a Luma iluminando a Puerto Rico hace exactamente dos años. Habla con Lumari. Si estás llamando para felicitarnos en el Día Internacional de Luma, puede comenzar a hablar en cualquier momento. Si estás llamando para cualquier otra cosa, puede colgar e intentar nuevamente en algún momento en la semana que viene. Dígame, por favor. Hola, hola. Hola, mire, yo estoy llamando para reclamar que la factura me vino bien alta. Pero tú no escuchaste lo que yo dije, muchacho. Que si no era para felicitarnos en el Día Internacional de Luma que colgara y que intentara la semana que viene. Mira, perdón, es que yo pensé que era una broma, estaba bromeando. Ah, tendré yo cara de payasa ahora. Mira, tú no me estás viendo pero yo no tengo cara de payasa. Y tú no estás, tú estás llamando al departamento del servicio al cliente, no al departamento de chistes ni al de los 5P, ¿sabes? Mire, perdón, por eso es que estoy llamando porque, como le dije, tengo una reclamación. Pues yo, como te dije, como ya te dije, como ya te dije, no estamos atendiendo reclamaciones porque hoy estamos de cumpleaños. Ah, pues mire, perdón, no sabía que era cumpleaños ustedes, felicidades. Tú ves, tú ves, muchas gracias, ahora tú estás hablando como una persona sensata, de verdad. Porque a veces la gente se pone muy egoísta y piensa nada más que en ellos, no piensa en los demás. Y mire, caballero, en la vida no es solamente resolver problemas. Uno tiene que sacar tiempito para celebrar. Mire, discúlpeme, lo que pasa es que yo no tengo mucho que celebrar porque la factura me llegó tan y tan alta que yo no la puedo ni mirar. Ah, pues mire, caballero, si la factura le llegó muy alta, yo le recomiendo sinceramente que se compre una escalera o se trepa en un banquito. ¿Qué hay algo más en lo que yo le puedo ayudar? No, mire, no es eso. Mire, lo que pasa es que, como él explicó, yo no puedo gastar esto que me llegó y yo necesito reclamar porque yo tengo miedo que me corten la luz. Ya me la han cortado un par de veces. Pero, caballero, por favor, tampoco me entré en una crisis y me está bello ahora el día de cumpleaños yo ayudando aquí gente. Mire, número uno, caballero, si usted tiene miedo, cómprese un perro. No, no, mire, no, 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 no va a ser chiste con eso. Lo que puede hacer es adoptar un perro porque hay muchos animalitos abandonados en la calle, hay muchos animalitos en los albergues esperando por un buen hogar y a los animales no les importa si el hogar tiene o no tiene luz. Y segundo, mire, caballero, no se está preocupando por cosas que aún no han pasado en la vida. Si usted tiene todavía luz, debería ser agradecido y no estar llamando para molestad y quejarse por tontería. Es verdad. ¿Ve? Perdón, perdón, tiene razón. Ahora usted está otra vez razonando. Le pregunto, ¿usted quiere cantar cumpleaños conmigo y con Carmín a Luma? O también puede colgar y vuelva a llamar cuando le cortemos la luz. No, 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 mire, perdone, no hay problema, dale, sí, yo canto. ¿No quieres cantar con nosotros muy bien, excelente, vamos a cantar a la una, a la dos, a la tres? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños a Luma, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, arreglamos cualquier avería. Que Luma ilumine tu vida y que pagues mucho más. ¡Eh! ¡Qué bello! Mire, perdón, está ahí, me acaban de cortar la luz. ¿Qué? ¿Le acaban de cortar la luz? ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya ve, caballero, mire que dio recompensa al que tiene paciencia. Ahora que le cortaron la luz, ahora que usted puede hacer su reclamación en algún momento de la semana que viene cuando reanudemos operaciones. Gracias de corazón de haber celebrado los dos añitos de Luma iluminando a Puerto Rico. Recuerde que habló con Lumari hasta nunca. No, 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 Lumari, espérate, no, hasta la semana que viene. Ay, se cogó, se cogó la llamada. Al camino, o sea, la verdad que es que el gaspollo y el cariño del pueblo se siente tan y tan bien. La gente está tan y tan agradecida de tenernos, de verdad que sí. Pero, ¿verdad que esto por qué no lo sirve? Yo odio decirme a todos los seres que se me están dañando por la culpa de ellos. Y ahora me cortan la luz. Y ahora en mi casa están explotando todos los circuitos bajo el fuego. Es que yo siento de la gente que el amor se siente por todas partes, de verdad, Carmín. La gente no quiere tanto. No, es que yo lo odio a esta gente. Esto es un chile, me lo odio, yo lo odio. Yo estoy tan contenta, Carmín. Yo amo tanto y tanto mi trabajo, ¿sabes qué? Yo creo que a mí la gente me quiere más que a Remo Arrieta. Este bizcocho me lo voy a comer yo solita. Muy buenas noches y bienvenido a Gato Encerrado. Hoy con otro caso muy, muy, muy interesante. Pero antes quiero compartir este tema con todos ustedes. Y dice así. Hoy se bebe romo. Estamos en la calle y nada nos falta. El día está pa' sol, mar y playa. Ya, ya, ya. Pa' bailar reggaetón bien afincado o con una gaya. Unas palabras hermosas de unos tales Huicín y Yandel. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Estoy demandando a este charlatán por tratar de pasarse de listo conmigo. Esto es sencillo, doctora. Mire, si a ella no le gustaban los servicios, que lo decía. Y ya, no había que hacer este show ni estar aquí. Gato Encerrado Muy buenas noches, buenas noches. Gracias por estar en Miami. Inmediatamente dígame su nombre y la razón de su demanda. Mire, yo estoy aquí porque yo estoy demandando a este charlatán, porque yo fui solicitando los servicios, porque yo tengo una quemadura extrema. Como usted puede observar, ¿y usted sabe qué? Que yo salí bien, bien decepcionada de su oficina por charlatán. ¿Me qué trece? Mire, sin razón, doctora, porque nosotros le ofrecemos los mismos servicios a nosotros pacientes. Y ellos están contentos. Mire, nunca les he recibido ni una queja, ni una queja. Pues conmigo no fue así, ¿sabes? Conmigo no fue así. Yo soy una persona bien decente, bien decente. Y lo que tiene ahí este charlatán definitivamente es un relajo. Mire cómo ya he quedado. Ningún relajo, doctora. Mire, esto es una práctica bien seria. Esto es una práctica ancestral, que yo le digo que funciona. Es más que funciona con los otros pacientes. Nadie se ha quejado. Todo el mundo ha recibido el mismo tratamiento, doctora. Nadie se ha quejado. Ella nada más. Ay, por favor. Muy bien. Vamos a ponerle 200 dólares de multa a cada uno. ¿Pero por qué? Por hablar sin mi permiso, usted, doctor Chapatín. Y usted, que no me ha dicho ni siquiera su nombre. Dígame el nombre. Y la demanda, todavía no entiendo esto. Su nombre. Mire, yo soy Inso. ¿Inso? ¿De apellido? Lada. Inso Lada. ¿De los Lada de Ajunta? No, de Cabo Rojo. Ok. Le pregunto, ¿usted solamente está quemada donde puedo ver o también tiene el Cabo Rojo? No. Gracias a Dios, gracias a Dios, el Cabo no se vio afectado, gracias a Dios. Muy bien. Menos mal de usted, que no se vio afectado el Cabo, porque si no yo le hubiese colgado el triple. Pero espérate un momento, ¿qué tú quieres decir con eso? Así como lo dije, le cobro el triple. ¿Usted se da cuenta, doctora? ¿Usted se da cuenta? Mire, usted quiere saber cuál es el famosito tratamiento este ancestral. Explícame de qué trata el... ¿Usted sabe lo que es el famosísimo tratamiento este ancestral? ¿De qué trata? ¿De qué trata? De lamber, lamber a sus pacientes. Espera, espera, espera. Ya lo dijo en el público. ¡Ay, Vilén Santa! Ese tipo no lo hacía. O sea, trata de pasarle la lengua. Así mismo, como usted lo dice, lamber, lamber a sus pacientes. Ese es el tratamiento. ¿Y eso es como medicina curativa o algo así? Sí, doctora, explico. Lo que pasa es que sí se le pasa la lengua, pero lo que pasa es que ella no dice que no es cualquier lengua. Esto es una lengua ancestral con propiedades medicinales y curativas, la que se pasa en mi oficina. Ok, momentito, dígame cuál es su nombre y explíqueme, ¿cómo es el tipo de tratamiento? Doctora, claro que sí, le explico. Mire, yo soy el doctor Alan, Alan Bido, de profesional a profesional, de doctora a doctora. Mira, el tratamiento es bien sencillo. Nosotros hemos descubierto unas propiedades curativas en la piel que solamente la sana, la saliva de la lengua. O sea, que ustedes pasan la lengua ahí para curar a la gente. ¿De eso trata esto? Bueno, pero lo que pasa es que no puede ser cualquier lengua. Nosotros, doctora, tenemos un experto en la materia, un hombre que yo considero un sacrosanto, que da estos tratamientos y después de le agradar el problema, doctora, se le dan de dos a diez capas de lenguetazo. ¿Y quién es el experto ese? Si me permite, doctora, yo lo traje aquí al programa porque yo creo que el público lo debe conocer. ¿Para él está aquí? Claro que sí, adelante. No, 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 ¿cómo que usted? Aquí la que manda, aquí. Perdón, doctora. ¿Te ve? Es un charlatán. ¡Ale, ale, ale! Aquí la que manda soy yo. Perdón, no me multes. ¿Cómo usted va a mandar a buscar a alguien? ¿Ok? Yo lo mando a buscar cuando él me dé la gana. Adelante, perdón. ¡Que pase el experto! ¡Que pase el mar! ¡Eso! ¡No! 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 Ok, un momentito, un momentito. Este, este. Tranquilo, Juan. Tranquilícese. Tranquilo, Juan. ¡Concentración! ¡No! Es la primera vez que vi un programa de televisión. Mire, doctora, este es nuestro experto en lengua. ¡Experto en lengua! ¡Experto en lengua! ¡Experto! ¡Enseña la lengua! Las pruebas curativas de esa lengua son increíbles. ¿Cuál es, cuál es su nombre? ¡Un, un, un! ¡Pasó! ¡Te la paso! ¡Te la paso! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Dostora, déjese! Déjese para que pruebe, para que pruebe. ¡No, no, no! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ok, muy bien, ok. O sea que... Usted dice que pasando la lengua usted cura a la gente. ¡Sí, sí, sí! ¡Me paso! ¡Se la paso! ¡Se la paso! ¡Se la paso! ¡No, no! ¡Déjese! ¡Déjese! ¡Vamos! ¡Mira qué lengua! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira qué lengua tan hermosa! ¡Qué lengua tan hermosa! ¡Saludable la lengua! ¡Es una cambrería, doctora! ¡Es una charlatanería! ¡Qué va a ser! ¡Qué va a ser! ¡Esa es esto! ¡No! ¡Pásala, pásala! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Esa es otra parte del tratamiento, pero no está aprobado todavía! ¡Concentración! ¡Dios mío, esto! Yo como que lo he visto en algún lugar. ¡Lo he visto! Ok, eh... Como vuelva a sacar la lengua esa larga, se la voy a hacer enrollar y le voy a dar una multa. ¡Usted se fija, doctora! ¡Yo no me pienso tratar con ese hombre! ¡Mira eso! ¡Una cambrería! ¡No se ve, no! ¡Qué tipo de tratamiento es este con esta clínica? Trasta, se ve... ¡Qué tipo de tratamiento es que hay con estas clínicas! ¡Qué tipo de tratamiento es este con esta clínica? ¡ LUZ processus! 150 artículos Sh Richards Mire, doctora, yo lo voy a pedir a esta señora! ¡Ásala, cárcela, cárcelta! ¡Mi сердos! Yo te la voy a pedir que por favor Deje a esta señora De decir mentiras porque va a afectar el negocio Y Juan es un ser sensible Este señor es un santo Mire, nosotros tenemos cinco estrellas ¿Qué tipo de tratamiento ustedes hacen? Con la lengua Le explico de todo Juan aquí Usted le ve con esa lengua sacrosanta Lame verruga Quito las verrugas Lame arruga Arrugas Alergias Sarpullidos Y la especialidad de Juan es las hemorroides Se le deja la hemorroides nueva Si deja que se las lama O sea que Es nuestra especialidad ¿La especialidad son las hemorroides? Es la especialidad de Juan, eso es. Pásala, 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 pásala. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí no hace falta. Póscalo, póscalo, póscalo. Que salga de ahí, hágame el favor. Venga, venga. Vete, vete, Juan. Vete, Juan. Tranquilo, tranquilízate. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Ya, tranquilízate, Juan. ¿Qué tipo de experto es este, ah? ¿Qué tipo de tratamiento es este, ah? ¿Qué tipo de clínica es esta? ¿Usted ha visto cómo nos puede hablar? Nosotros somos profesionales, doctora. Yo soy nerviosa, la verdad, doctora. ¿Se besa la pasucasa? Tranquilo, Juan. Vamos a llamar a una experta para que nos ayude en esta... Esto aquí lo que... A ella también. Estoy por contratarla, a ella también. Bienvenida por primera vez en este programa. Muchísimas gracias por tenerme por primera vez en este programa. Muy bien. ¿O ha estado pendiente al caso? He estado muy pendiente a cada pulgada de este caso, doctora. Interesante por demás. Ok. ¿Quién nos puede dar detalles? Doctora, claro que sí. Los pacientes de estos, doctora o lo que sea que sean, se curan más por el poder mental que por la mismísima lengua. O sea, que usted dice que esto es mental, que esto de lo de la lengua no tiene nada que ver, que es una cuestión mental. Bueno, doctora, lo que sucede es que en el caso de ellos, ellos tienen que convencer al paciente primero de que la lengua los cura. Una vez el paciente se lo cree, la mente es quien los cura, no es la lengua de este tipo. La lengua de él es santa, es santa. Permiso. Le voy a decir una cosa. Yo tengo ya quien me pase a mí la lengua. Así que no, gracias. Álgase para allá. Este Juan, yo lo quiero a él como un hijo. Yo lo quiero como un hijo. ¿Lo quieras como un hijo? Sí, él es bien especial para mí. Yo lo quiero. Yo lo quiero, por favor, no lo demandes. Por favor. Pero es que yo no estoy demandando. ¿Estoy demandando yo? Mira qué charla tan es, ni siquiera sabe por qué está en esta corte. No lo muertes, me estás dando morta. Ya tengo que... Tranquilo, Chapatín, ya tranquilo. Explíqueme, ¿qué nos puede explicar? Doctora, mire cómo es que trabaja esto. Ellos le dicen... A ver si me acuerdo. Ellos le dicen al paciente... Quiero que sí, porque ha tenido oportunidad. Ellos le dicen al paciente que la lengua lo va a curar. El paciente se lo cree y se... Vamos, doctora, es como cuando un niño no se quiere tomar la medicina. Y uno viene y le esconde la medicina en la comida. Doctora, es como un placebo. Ah, un placebo es mío. Doctora, placebo, placebo. Ah, tengo uno en Jallalía, en una casa que tengo allá, donde tengo el placebo al lado de la alberca. No, doctora, no gasebo, no gasebo. Pla, 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 pla. Pla, placebo, doctora. Él continúe. Nada, doctora, que sí, que lo que le dije ya, ya le dije todo. Ah, ya me dijo todo. Pues muchas gracias. Entonces, ¿cómo usted llega a esta conclusión? Muy sencillo. Porque tengo estudios en psicología, sociología, curadología, lenguatología, Yautía Sandía, su tía, la mía, en conclusión. ¡Ay, qué sencillo! Y si me lo permiten, mis hermosos saltamontes, y usted la doctora, yo me voy a retirar, porque tengo unos mojitos en el camerino que estaba esperando que yo le pase esta lengua. Bueno, la decisión del caso, según desprende de la información que me dieron en este caso. Por poco se mata ahí, ¿verdad? Según la información que me dieron, voy a permitir que la clínica continúe su vida. Pero, ¿cómo va a ser, doctora? Si yo le pedí que, por favor, la deje cerrada, por favor, no me haga esto. Mire los daños y prejuicios que yo ahora mismo tengo. Usted no quiere, si usted coge eso y no quiere que le pasen la lengua, póngase eso en bloco. La próxima vez, y así no le pasen la lengua. Gracias, doctora. Que solo está que pica. Gracias. Bueno, ahora sí. Cada vez que ustedes vayan a pasar la lengua, tiene que ser con el consentimiento de las personas. No, ¿está claro? Sí, señorita Laura. Voy a preguntarle otra vez, porque parece que usted está claro a lo que estoy diciendo. Sí, señorita Laura. Es que no vale ni pena darle una multa. No vale la pena. Él no está bien. ¿Le pasen la lengua? ¿Le pasen la lengua? No, 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 no. ¿Sabes qué? Voy a dejar que siga la clínica con el consentimiento de las personas. Pero si desobedece mi orden, los voy a enviar seis meses a la cárcel de Jaya Alía, para que allí pasen lengua al que quieran. Ahí van a tener oportunidad para pasar lengua al que quieran. Es más, ¿sabes qué? Llévatelo, llévatelo, preso. Llévatelo, preso. Llévatelo, preso. Llévatelo, preso. Canto enterrado. Bueno, y traemos de invitado a un gran amigo que apreciamos mucho y conocemos su talento. Traemos a Johnny Ray. Oye, directamente de Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo llevas en Los Ángeles? Llevo ya 22, 23 años. Ya tú eres local. Yo soy local. Allí no te pierdes. No, no, y yo en los expresos esos, los freeways, como le dicen. Que son estos, cuando se forman, el tapón que nosotros llevamos aquí, allá sí que es heavy. Sí, sí, porque aquí son como tres, cuatro carriles, allá son como diez. Como diez. Y los diez tapados. Y todo tapado y no se mueve nada, y uno está ahora. Yo cuando me mudé, perdón, al principio a Los Ángeles, yo tenía un carrito, ¿verdad? Blanquito, viejito, de 86. No tenía aire acondicionado, había que subir las ventanas con las manos. Y se me calentaban esos tapones y yo lloraba, yo lloraba. Hasta que por fin, este, conseguiste trabajo. Tengo trabajo. Este, mi carrito, no voy a decir lo que es, pero tengo un carrito bien chévere. Cambiaste el carro. Oye, es que ya estás ahí. Sigue blanco, pero yo tengo, yo tengo una amiga que se montó. Sigue blanco, pero otra marca. Es otra marca, se montó una amiga mía y me dice, pero esto es una nave espacial. Y yo, está bonito, ¿verdad? Tiene luces de mood, cambia de colores, sube, baja. O sea, ahora no te molesta el tapón. No, no me molesta. Ahora vas tranquilo. Lo que necesito ahora es el carro ese que seguía solo. Ah, no, 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 muchachos, no. Eso todavía, ¿verdad? Como que uno le da miedo. Todavía se está probando. Y allá estás en Universal Studios. Sigo trabajando en Universal, así que cuando vayan a Universal de Hollywood, vayan a visitarme. Pregunten por mí, hay un montón de boricuas que van allá. ¿Verdad que cuando llegan allí de un momento te ven? ¿Qué te dicen? Se emocionan. Y los demás que traban ahí dicen, ah, no, mano, tú allá estás. No, mira, una vez, una vez, porque yo doy la gira, ¿verdad? Y la gente se monta en una guagua, le llamamos tranvía. Son como 140, 150 personas. Entonces, yo estaba dando una gira un día y había, en el tercer carro, cuarto carro, yo oigo este tumulto y ese vacilón y las tomaseras de cerveza y la cosa. Ay, tú, eso tiene que ser boricuas. Eso mismo dije yo. Tienen que ser boricuas. Y cuando se bajaron, Johnny Ray, mira, con la cerveza en la mano. Y formamos un escándalo allí. Y los americanos miraban ahí abajo más. Ay, los americanos son más sosos y más callados. Nosotros tenemos el sabor y el mmm. A mí a cada rato, cuando me preguntan, ¿you Puerto Rican? Y yo digo, yeah, Puerto Rican. Me hacen, mmm, Bad Bunny. Y yo, no, 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 Bad Bunny, no. Mira, donde quiera que yo voy, Bad Bunny. Mira, yo estuve de vacaciones en Europa. Estaba por Portugal, Madrid. Después fui a Roma. Está ido bien. Donde quiera que yo me meto, Bad Bunny, Bad Bunny. Sí. Y la gente cantando Bad Bunny, la gente. Todas las canciones, aunque no sepan lo que están cantando. Exacto, no saben lo que están cantando, pero Bad Bunny está pegado. Y a ese. Por ahí, cuadro. Y era ya con tu show. Ah, vengo ahora, señores. Es todo espectacular. Gracias por el break. No, no, siempre sé que tú quieras venir. Esta es tu casa. Gracias, gracias. De verdad que sí, que lo agradezco un montón. Y tengo mucha alegría porque se me ha dado la oportunidad de nuevo de hacer mi show. Esto sí es un show aquí en Puerto Rico con los personajes que a la gente le gusta tanto, ¿verdad? Y espérate, tengo función, mira, tengo que decirle esto. Tengo función empezando el 15 en Bellas Artes de Santurce. Exacto. Tengo función en... El 22. El 22 en Macao, ¿verdad? Ok. Tengo el 29 en Mayagüez. Mira, se abrió otra función en Mayagüez. ¿Viste? Lo estamos anunciando por primera vez. Aquí está. Se abrió la segunda función en Mayagüez. Así que vamos bien, vamos bien. Esto va a ser un éxito. O sea que va a estar mucho tiempo aquí. Y el 5 de agosto en Bellas Artes de Caguas. De Caguas. Así que, gente, el 15, todos los caminos conducen para Bellas Artes de Santurce. Y vamos a hacer mucho ruido para abrir otra función en Bellas Artes de Santurce. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. Ya saben que en Bellas Artes de Santurce, el 15 de julio. Y de acá se acaba el programa para que tú veas porque pueden conseguir ya los boletos. Sí, los boletos ya están disponibles. En Tiquetera. 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 Tiquetera punto com, busquen los boletos. Están baratitos, baratitos, baratitos. Y hay los personajes, Juan Basó, que vieron aquí esta noche, al estar en el show. Ya ustedes saben que es tremendo. Ese es tremendo también. Y algo bien interesante, solo para adultos. Ah, conste, no voy a ver niños, porque es para adultos. O sea, yo... Está calientito. La gente me ve en televisión y piensan, ah, este es peje. No, 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 yo me tiro para el solar cuando estoy en el show de mí. Así que, bonito al fin. Así que nos vamos a votar allá en Bellas Artes, Humacao, Mayagüe, Caguas. Así que gracias, gracias. Gracias, Johnny. Gracias, gracias, gracias. Por ahí vienen los Men and the City. No te lo pierdas, Johnny. En el capítulo anterior de Men and the City... Los quería reunir para darles una noticia. Agárrense. Me voy a casar. Ahora, ¿podemos hacer la despedida de solteros? No va. ¿Por qué no? Que traigan las stripes. ¿Por qué no va? Prometo que vamos a tener la mejor despedida de solteros de Puerto Rico y la mejor boda de Puerto Rico. Y pasará. Bueno, ya veo que está todito set. Me alegra y yo me imagino que... No sé ni para qué voy a preguntar, pero usted debe ser el DJ de esto, ¿verdad? Sí, ese soy yo, Missy, que quiere que le toque. Usted me dice. Este, pues mira, en verdad, yo no sé qué fue lo que te pidieron para que tocaras aquí en la boda, pero si tú pudieras tocar la canción del concurso que yo participé de, Miss Bartender 2021, de verdad que te lo voy a agradecer. ¿Tú lo viste? No, Missy, yo me lo perdí, mala mía, no lo jodí. Nene, relax, que yo te mando el link, eso está, mira, viral en YouTube, tiene como 50 views. Dale, dale. Mira, pero me puedes complacer con eso, dale, tírala, por favor. Dale, dale, yo la tiro, tírala, tírala, tírala. ¿Y a usted quién le dijo que empezara a tocar aquí? Ella, Missy, ella fue que me dijo. Usted solamente sigue instrucciones mías, porque yo soy la wedding planner de esta actividad. No me haga llamar a DJ Barón López, que él es muy amigo mío, y déjeme decirle que usted está aquí, simplemente porque es el más barato, ¿sabe? Permiso, ¿dónde está el de seguridad? Está en el baño, Missy, pero tranquila que yo lo llamo ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Seguridad! Sí, estoy aquí. Ok, seguridad, siga conmigo, por favor. Siga conmigo, por favor. Usted simplemente se va a parar aquí, y de aquí no se va a mover, de aquí no se va a volver, ¿entendido? Esta es la lista. Usted no va a dejar pasar a nadie. Escúchame bien, a nadie que no esté en la lista, ¿me entendió? Ok, está claro, señora. Excelente. Mira, mira, tú. Mira, eso fue por mí. Papi, papi, tranquilo, tranquilo, estoy practicando, papi. ¿Eso fue qué? ¿Practicando? Estoy practicando, papi. Pues practiqué con otra canción. Ah, papi, papi, mala mía, mala mía. Buena. Yo soy Mauricio, soy uno de los padrinos. ¿Mauricio? Sí. Vamos a buscarte. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Este, mira, Mauricio no está, ¿sabes? ¿Cómo? No está, que está es Sammy Carlos y el cuernú. ¿Qué hijo? Qué gracioso es el que hizo la lista. Ese último soy yo. ¿Ese es tú? Sí. Sí. ¿Buedo? Bueno, si eres el cuernú extra. Betty. ¿Qué hay? Yo supongo que habrá algo de beber para el padrino, ¿verdad? De gratis. Algunas de las marcas que a mí me gustan. Sí, mira. Sí, hay, este, ¿qué hay? Sí, hay, hay cosas. Perdón. Perdona. Pero yo te he dado alguna instrucción para que tú digas que hay bebidas aquí y las sirvas en algún momento. Ay, Dios mío, Missy, pero. ¿Ah? Missy, pero de verdad. Como que bájele un poco. Lo que pasa es que yo conozco este tiempo. A mí no me importa si usted lo conoce o no, a mí no me importa. A usted no sirve nada hasta que yo no le diga. Aquí no bebe nadie hasta que no haya pasado la ceremonia, ¿entendido? Yes, sir. Y tampoco come hasta que yo lo diga. No, maestra. Permiso, ¿me puedo rascar el fondillo? ¿Y se puede saber qué me importa a mí? ¿Por qué usted me está preguntando a mí? Porque usted dijo que no se hiciera nada sin preguntarle a usted, sin que usted diga que sí. Ay, qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Mire, si usted es uno de los padrinos, me hace el favor. Y cuando comience la boda, se va a parar aquí. ¿Dónde? Se para aquí. ¿Aquí? Aquí. Y de aquí no se mueva, ¿ok? Gracias. Esa chichón está dulce. Tú se cita. My love loves country. Me gusta esa, papi. Me gusta, me gusta. Papi, estoy practicando, practicando. Sammy Love, no me busques que estoy... Mira, hermano, necesito un favor de tu parte. Dime. Mira, tengo un problema. Es que yo invité a dos evas a venir para acá, tú sabes, una para la ceremonia y otra para la recepción. Y el problema es que ellas como que no entendieron muy bien. Entonces, yo lo que necesito es que si llegan dos evas preguntando por mí, tú hagas lo que sea para que no se encuentren... Ay, mira, voy a dejar caer este billete 100 ahí en tu mano. ¿Está bien, flaco? ¿Puedes hacer eso por mí? Confíjense, dale. ¿Dónde está el loco y el anormal de Larry, perdón, del novio que se va a casar? ¿Dónde está? Trátalo con cariño, ¿ok? Esa es su decisión. Y él escribió que ya viene por ahí. Espéralo. Pero, 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 tú no tienes que estar velándolo tanto, ¿verdad? Pero, pero me gusta la canción que me pusiste, gracias. A mí lo vamos, ya tú estás a mí probando, probando. Oye, oye, pero, 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 y eso, música para ti y para mí, ¿no? Voy, voy. Dios, cara. Mira, yo sé muy bien lo que tú estás haciendo, oíste, no seas graciosito. Tranquila, muy bien, estoy probando, estoy probando. Ajá, sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Linda y Carlos. Carlos Pendejiménez. Carlos Pendejiménez. Y Linda de Pendejiménez. Carlos Pendejiménez, Carlos. Carlos está. Muy bien. Pero Linda, tú no estás. ¿Cómo que yo no estoy? ¿Cómo que yo no estoy? Ah, yo debo estar y si yo no estoy y no entro, pues él tampoco. Permiso, ¿qué pasa aquí? Que yo no estoy en la lista y mi esposo es el padrino. Ah, bueno, pues déjeme verificar en mi lista, a ver. ¿Su esposo está y usted no? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿cómo que yo no estoy? Pues me anota, porque si yo no entro, él tampoco. Oye, baja la voz. ¿Cómo que baja la voz? Yo no estoy hablando duro. Este es mi tono de voz, mijo. Yo hablo así. Nosotros no conocemos a esa señora. ¿Pero qué pasa? Yo hablo así. ¿Qué pasó? Hay que verguenza. Ay, mira. ¡Betty! ¡Ya sé! Mira, este Betty, mira, como que yo no estoy en la lista. O sea, no me dejan entrar. Este, señora, con el permiso, esta es la esposa de este, aunque no parezca. Pero, ¿tú me estás, me quieres ayudar o qué? No sé, porque pareció medio extraño. Pues déjeme volver a revisar la lista. Dígame su nombre. Carlos, Carlos Pendejiménez. Carlos Pendejiménez, usted está y debajo está escrito Fiona de Pendejiménez. ¿Usted es Fiona? No soy Fiona, yo me imagino que hubo un error de ortografía, pero soy linda, pero me imagino que eso, a eso se referían. Ah, pues ella es Fiona, déjala pasar. Es linda, linda. Fiona, ok. Si trajeron regalos, los pueden dejar ahí en la mesa o por aquí al lado, qué sé yo. No, no, y el regalo de nosotros está, el bizcocho. Sí. ¡Muchachos, adivina que nos traje! ¡Cockeys! No, nos traje, porque yo fui el que hizo el bizcocho, no hice el bizcocho, este es bueno. Espero que les guste. Ok, bueno, como usted es el padrino, usted va a este lado, aquí, con estos muchachos acá, ¿verdad? Porque usted va a este lado, a este lado, a este lado, a la derecha, por favor. Acá, por favor, ahí, ahí, quédese ahí listo, ¿está bien? Por favor. ¿Yo lo he visto en algún lado a usted? A mí no, es la primera vez que usted y yo nos vemos. ¡Usted! ¿Usted no es la que sale en la etiqueta de las chanchichas carmenas? No, no soy yo, no soy familia, ni soy ella, no, no, déjenme quieta, por favor, más seriedad. ¿Tú sabes que sí? ¿Verdad? No soy Carmela. Sí. Está bien. ¿La prima? ¿Tampoco? Yo lo he visto, lo he visto, lo he visto ahí. Ya está bueno. Sí, bien. Está bueno. Está bueno ya. Sí, permiso. Sí. Ah, sí. ¿Usted no va a ir? No, no. Hay que pensar que como soy... No, usted no va a ir. ¿Y yo a dónde voy? Bueno, pues déjeme ver, porque como usted está aquí de agregar. Déjeme ver. Fiona, Fiona. Linda, linda, linda. Fiona, ok. Mire, como hubo una persona que me canceló ahora mismo, pues usted está agregado, que usted es nadie se puede sentar en esa silla. ¿Está bien? ¿Cómo que nadie me quiere hoy? Yo no entiendo esto. Siéntese a Dios y no se va. ¿Ok? ¿Quién tiene el anillo? La última vez que yo supe de anillo fue el que le compré a mi ex para boda. Lo compré en Lay Away y hace 15 años todavía le estoy pagando. Mira, perdón, a mí no me dieron nada del anillo, eso se lo encargaron a Carlos. Sí, yo lo tengo. Ok. Yo lo traje aquí. Gracias. Eso, Carlos. No, mis oculares. ¿No, mis oculares? Sí, pues sí. ¿Pero la voz es lejos? No, por eso. ¿Pero para qué? El anillo. Anillo, sí, anillo. ¿Anillo para cuándo? Tengo unos recibos aquí. Yo te lo hago en todas mis... Carlos, acá va. El anillo, por favor. Yo tengo, yo lo traje. Se me atrasa el Rondown. ¿O no? Ándrome a mi carrito por si me aburro. Está bien, por los años. No, 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 aquí. Está el anillo. El anillo. Era la que... Excelente. Aquí está. Ahí el anillo. Ahí viene. Está aquí. No. Ahí viene. Está ahí entonces. ¿Y cómo lo sabía? Ay, Dios mío. ¿Eh? Es obvio. Dios mío. ¿Qué tal el anillo? Ok, bien. Pues, vamos a ver. Solamente falta... Tú sabes que con la chaqueta esta tienes como un rabito. Sí, porque tengo el nudo de mi delantal. Ya no me lo quito. Miren, con el permiso. Ya estamos casi... ¿Cómo no, Carmela? Claro que sí. Yo no me llamo Carmela. Bien, soy la wedding planner, la encargada de esta boda. Miren, por ahí viene ya la jueza encargada de celebrar esta hermosa boda. ¿Bien? Ok. Ok. Ay, bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal esa música? Hola, soy la jueza. Hola, hola. Dios mío, que me metan preso ahora mismo. Sammy Love, encantado en conocerla. Sus señorías, no he tenido el placer de estar en la sala, pero créame que yo soy un delincuente y merezco que me caiga todo el peso de la ley encima ahora mismo. Procura nunca estar. Salte para allá, salte para allá. Mucho gusto, yo soy Mauricio. Mauricio. Ay, miren, su cara me es bien familiar. O sea, como que lo he visto antes. Nada, ya me acordaré. Bien, puede pasar por aquí. Salte del medio, que estás en el medio, por favor. Pero pase por aquí. Nadie me quiere aquí, güey. Puede colocarse por aquí. ¿Usted es el novio? Qué ojitos lindos tiene. Ay, gracias. Permiso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que qué ojitos lindos? Primero que todo, que él no es el novio. Es mi esposo. Y lo mío es mío y de nadie más. ¿Y quién es el novio? Ya mismo debe de venir por ahí. Nadie me hace caso hoy. Es un inconveniente. Ella ni siquiera te ha invitado a la fiesta. Puede venir por acá. Venga por aquí en lo que viene, el novio. Estamos aquí organizando. No importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero nunca más. Quítame, que te preste mi intención. Es que no aguantame a ganar. Hoy se te pedí, no eres mi señor. Que hoy la quiere mi mamá. Si yo estás dispuesta. Me gusta eso, me gusta eso. Abre, abre, tranquilo. Estoy probando, estoy probando. Yo no te pido que me des. Solo por veras un leal. Si a caras y la pruebo. Muchachos, mi leal es bien sencillo. Estoy como bizcocho de boda metido un año en el freezer. ¡Duro! Este es de cristal, yo puedo. Oye, y escribí... Estoy así, estoy tan nervioso que me puse a tratar de escribir una moraleja para aquí, para la boda. Escúchate esto. Este tipo llega a esta recepción y había comida. ¿Verdad? Y rápido se metió ahí a comer, porque lo que fue cachetear, rápido a comer. ¿Qué pasó? La comida estaba podrida. El tipo se envenenó. Se perdió el party. Otro invitado llegó a la boda. Fue rápido a cachetear, buscó la comida, se sirvió, pero antes de comer, se la hueleó. Le hueleó mal, como que estaba podrida, no se la comió. Y ese sí, disfrutó toda la boda, toda la recepción. Moraleja. Antes de comer, huele primero. Yo no puedo estar dañada conmigo. Oye, y muchachos, les tengo que confesar algo, estoy bien nervioso, estoy bien nervioso. Larry, no lo hagas por tu bien, no lo hagas, piénsalo, hermano mío, no te cases, por favor, no te cases. Larry, cásate, míre lo bien que me va a mí. ¿Por eso? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sí, dile, dile ahí. Mira, hermano, yo no lo haría, pero de verdad, hermanito, que yo te agradezco tanto esta despedida de soltero que tú hiciste. Muchachos, mira, tengo fotos. Mira las fotos. Esas fotos son de las striper. Sí, sí. Esta linda no la puede ver, mira eso. Eso, ¿qué? ¿Cómo que no puedo? Ay, güey, yo sé cómo que no puedo ver. ¡Nada! Permiso, permiso, permiso. Su atención, por favor, sálgase del medio. Su atención, por favor. Me han dicho que por ahí viene la novia. ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción tan grande! ¡Ay, a mí me encanta la boda! Yo no puedo esperar a casarme. ¡Estoy loca por casarme! ¿Cuándo me llegará el día de mi boda? Ok, bien. Está todo el mundo listo. Está todo el mundo listo. Bien, pues, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿No me papéis nada? No, el aro. Bueno, ayer se fue a ajuste, pero, eh... Lo tenía Carlos, lo tenía Carlos. Dale, Carlos. Carlos, el aro. Ay, yo... ¡Póntrame! Carlos, no. El aro. ¡Aquí está! ¡Bravo! Ok, ahora, como el mundo... Sí, lo acomodamos. Acomódense en sus puestas, como les dije, posiciones. Ahí usted, usted... Allá también, jueza. Adelante. Aquí, señoría, excelente. ¡No se casan con el bate! ¡Fuerte el aplauso para la Novia Música! Ahí viene, ahí viene, Larry, viene. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Es que es guapísimo, guapísimo. Nadie había venido a un boda ayer. Estoy nervioso, tengo estos tijones. ¡Cállate, cállate! No va a salir bien. No lo haga, huye. ¿Qué es esto? ¿La siderita? ¡Él! ¡Sálgase del medio que va a pasar la nariz! ¡Sálgase! ¡Respira, tranquilo! ¡Respira! ¡Sálgase! ¡Gracias, Betty! ¡Respira! ¡Sálgase, parece acá atrás! ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Respira por la nariz, bótalo por la boca! ¡Ejá! ¡Eh! 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 ¡Echale agua, échale agua! ¡Todavía! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Era todavía! El beso, el beso es al final. ¡Ah! Es que, perdona, lo que pasa es que cuando yo la veo de blanco me vuelvo loco. Dime que, dime que el refajo es igual. Y el mosquitero. ¡Ah! ¡Ah! Permiso, podríamos comenzar, por favor, que yo tengo cinco divorcios esperándome en la sala. Bueno, buenas noches. Buenas noches, nos encontramos aquí para unir en matrimonio a Lari y a Doña Clara. ¡Eso es ella! ¡Eso soy yo! ¡Asume, asume! Mira, ya está bueno ya, dejen de estar diciendo que no lo hagan y no lo hagan y que no se case. Y perdonen que interrumpan, pero yo no puedo ver este tipo de cosas, ustedes son unos imprudentes. Mira, Larry, de verdad, tú no escuchas a estos chorros de imbéciles, atorrantes buenos para nada, que no sirven, no son tus amigos. Si tu corazón siente casarse, hazlo. Si tú lo sientes con toda tu vida, hazlo, aunque sea una brutalidad y te jorobes. Linda, si quieres, podemos aprovechar que está la juega aquí, podemos renovar el voto tuyo. Ay, nene, no. ¿Qué es? Eso no seas tan ridículo. Nacho, la tengo chocada. Mira, una estuvo de más, imagínate dos. Nacho, la tengo chocada, chocada. Bueno, su aro. Bueno, el miedo tiene calo y el tuyo. Echando uno. Echando fuego. Bueno, echando fuego porque es que ayer, pues, nos comimos, nos comimos unas panas de pepita, chacho, y te dije que lo hiciera. Ay, es que me encantan. A Linda le gustan los tostones de panas, pero por la noche es como una metralleta. Esa realidad ahí parece, parece un mofle de un Chevy viejo. Mira, mira, ¿qué tú haces contando intimidades de nosotros, ah? ¿O quieres que diga que Carlos duerme como un pañito todavía? Hola, hola. Oh, sí. ¿Ustedes? Que mi ex dormía como un pañito y después me enteré que no, que no era un pañito, era un pañuelo. Y tenía, ojo, lojo, la perfume de hombre. ¿Verdad? Y tenía grabadas las letras S, L. Samilov, ese era yo. Olía rico, ¿verdad, papá? ¡Vete en el barrio! ¡Fue en el lugar! ¡Qué talento! Qué bonito, papá. Todos los invitados a la boda lo gritaron, papi. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un aro de esos que se alquilan y vayas a muchas bodas y te metas muchos dedos. ¿Tú quieres ver el aro? ¿Tú quieres ver el aro? ¡Tú quieres ver el aro! ¡Tú quieres ver el aro! ¡Mira! ¿Qué está pasando? Aquí no se dan un puño de una vez por todas. Dale, dale, aquí no le metas un puño. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay, que son unos zánganos los dos, nueve años roncando y no hacen nada! ¡Es mi boda, chico! ¡Comportense! ¡Está bien! Debería darte un puño para que me metan preso. Ya me acordé de ti, Mauricio. ¡Ah! Claro, tú evitaste que yo te enviara un marcha porque tú tienes una vista de revisión de pensión en pasada. Permiso. Permiso, permiso, permiso. Levántese, por favor. Levántese y anda. Levántese y anda. Podemos continuar con la ceremonia, por favor. El tiempo corre, el tiempo corre, por favor. Vamos a continuar con la ceremonia. Estamos listos, Carmela, estamos listos. No me llamo Carmela, no me llamo Carmela. ¿Quiénes los votos, doña Clara? ¿Los votos? Los tengo. Clarita, yo quiero que siempre me comas. ¿Mmm? ¡Adiós! Como tú te comes tus platos de arroz con gandores y lechón y ensalada de papas. ¡Con maizanas! Y yo quiero ser, saciarte, saciarte la sed como cerveza caliente. Y quiero ponerte a brincar como hombre de orquesta. Y quiero que cuando batés, siempre pegues un honron en este parque. Hasta yo me enamoré. Tienes que votar. Ok. Voy por mi voto, voy mi voto. Adelante. Donnie, yo prometo ser tu trocha de lágrimas. Prometo nunca quedarme en primera, siempre llegar hasta honra. Yo prometo que si una noche, por alguna cosa que esté nervioso o no tenga mucha fuerza, no te puedo dar un hit, un doble, un triple o un honron, por lo menos dejo que me dejes un toque de bola. ¡Toma! Prometo. ¡Toma! Donnie, prometo, prometo de verdad, en la noche nunca poncharme, prometo por ti coger un borazo, prometo, prometo por ti siempre tenerte el caruchito en las mesas, al lado del Mavi, y cuando tú lo pidas, ¡guáres la mesa! ¡Lo prometo! Muy bien, muy bien, el anillo de Larry. ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, pero por qué no guardaste, Carlos! ¡Lo conté rápida porque tengo prisa! Si no, no hubiera tan la mano. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, perfecto, pues, en lo que él no encontraba, se suponía que si había alguien antes de que se opusiera, ¿verdad? A este matrimonio, tiene que hablar ahora o callar para siempre. ¡Nacho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, papi! ¡Yo! ¡Yo me opongo! ¡Yo! ¡Ni él! ¡Ok! Como dice Linda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, mira, ahora esto se puso bueno. ¡Betty, dame un whisky doble! ¡El tío sí que valió la pena venir para acá! ¡No, ay! ¡Betty, manda a sacar a este! ¡Manda a sacar a este! ¡Seguridad! ¡Sácate a este! ¡Voy para allá! ¡Sácate a este! ¡No, no, no! ¡Sácame! ¡Sácame, papi! ¡A que no te atreves! ¡Tira para adelante, papi! ¡Sácame! ¡Te voy a explotar! ¡Te voy a explotar! ¡¿Tú no lo sabes?! ¡Cógez con el tetito! ¡¿Tú no lo sabes?! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡Yo me opongo! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡No me hagas esto! ¡Daniel! ¡No, no, no! ¡Yo me opongo! ¡Daniel! ¡No nos hagas esto! ¡Daniel! ¡No nos hagas esto! ¡Yo me pongo esta boda! ¡No lo puede ser! ¡Coñita! ¿Qué pasó aquí? ¡Yo no sé! ¡No sé! ¡No quiero que me hagas esto! ¡Que me dañe mi boda! ¡Daniel! ¡Explíquenos! ¡Sí, Daniel! ¡Explíquenos! ¡Toda la comida y todo! Betty, por si acaso, nos sirva la comida y las botellas nos dan descolcho, ¿ok? ¡Sí, Daniel! ¡Explíquenos! ¿Qué pasa aquí? ¡Atención! ¡Atención! ¡Mis antenitas de vinil! ¡Han detectado la presencia de uno de los míos! ¡Síganme los cuernos! ¡Ay, yo no entiendo esto! ¿Qué está pasando aquí? ¡No entiendo! ¡Déve que el área está entrando al reino de Mauricio! ¡Muuu! ¡Pone el permiso! ¿Por qué usted se opone si se puede saber? ¡Le voy a decir, señora jueza! ¡Esta doñi! ¡Esta doñi que usted vea aquí! ¡Esta doñi! ¡El amor de mi vida! ¡Oh, mi vida! ¡El amor de mi vida! ¡Daniel, pero lo nuestro se acabó! ¿Por qué tú no te puedes ver olvidado de mí tan rápido? ¡Tú no te puedes ver olvidado! ¡Yo te he hito, te he hito! Bueno, caballito, lo que pasa es que yo... Yo soy un morta, ¿entiendes? Yo le quité el nenuco con la lengua, ¿entiendes? ¿Sabes? ¡Permiso, wow! ¡Permiso! Hay que hacer una pregunta aquí. ¿Hace cuánto tiempo ustedes se dejaron? ¿De verdad, Betín? ¿Qué? O sea, esto es la boda de Larry y tú te pones a hacer preguntas tan infantiles. ¡No, no, no! ¡De verdad! ¡Es completamente válido! ¡Es tan tan lléndole la boda! ¡Arranca para allá que te lo dejaron, man! ¡Crece, mija, crece! ¿Pregunta tú algo? Es que hay que hacer una pregunta. ¿Pregunta? ¿Desde cuándo es que ustedes se conocen? ¡Ah! ¡Y se dejaron! ¡Y se dejaron! ¡Nos dejamos! ¡Y nos conocemos hace tiempo, pero nos dejamos hace una semana! ¡Una semana! ¡Ah, qué! ¡Bien! ¡Una semana! ¡Mija! ¡Y en una semana ya tú te estás casando de nuevo! ¡Ay, nena! ¡No dejes para mañana la gozadita de hoy! Además, ¿por qué esperar? ¡Se vive el momento! ¡Pero, doña, y una semana nada más! Tranquilo, hermano. Lo importante es que comiste y te jaltaste antes de eso. ¡Obrídate de eso! Bueno, pero por lo menos espero una semana. A mí me estaban pegando cuernos el mismo día de mi boda. De hecho, desde antes. ¡Cállese, cállese todo el mundo! Donny, dime, dime ahora mismo, dímelo. Que tú no me quieres frente a toda esta gente. ¡Dímelo! Y yo me voy, me voy. ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo en mi cara! ¡Dímelo, dímelo en mi cara! ¡Dari, perdón! ¡Dari, perdón! Ya, Daniel me hace tucutucu. ¡Pero, ¿y qué? ¿Y qué pasa con mi tucutucu? ¿Qué pasa con mi tucutucu? Daniel. Vámonos, que tengo más bien frío. Más bien frío en el cajo. ¡Vámonos! ¡Obey! ¡Obey! ¡Vámonos! Bueno, pues, ¿qué hago? Me llevo el bizcocho, ¿verdad? ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! PERDÓNAME, PERO ES QUE ME HUELE AQUÍ, A QUE HABÍA UN PERFUME DE OTRO MACHO EN SU CAMISA. BUENO, YA TOCÁBATE CON LO TUYO, GRACIAS. LINDAS QUIERES RENOVAR EL BOTO, A QUIERES RENOVAR EL BOTO. ¿QUIERES RENOVAR EL BOTO? ESTE... BUENO, SI VAS A RENOVAR, NECESITO QUE AVANCEN PORQUE YA LES DIJE QUE TENGO CINCO DIVORCIOS ESPERÁNDOME EN SALA. SI NADIE SE VA A CASAR, PUES YO ME VOY. NO, ESPERÉ. BUENO, SI TÚ QUIERES, Y PARA TI ES TAN IMPORTANTE, Y BUENO, PARA QUE NO SE PIERDA TODO. PERO ESO SÍ, PREGÚNTALA A LARI PRIMERO. PREGÚNTALA A LARI PRIMERO. LARI, HIRMANO, VAMOS A HACER ESTO, TOTAL, ESTO LE PASA A LOS MEJORES. BIENVENIDO AL CLUB, BROTHER. ¿SI? ¿VAN, NO VAS? PUES ENTONCES, VAMOS A HACERLO. LARI, LARI. YA QUE ESTÁ NO SE PIERDE TODO LO DEL MATRIMONIO. PERMISO, YO NO HE ABIRTO LA CHAMPAÑA TODAVÍA, ESTE, NO SÉ SI... PUES MIRÁ, SI ES PORQUE NO, OLVIDATE, ABRE CHAMPAÑA PARA TODO EL MUNDO, OLVIDATE. Y CELEBRANDO, AQUÍ ESTÁ. SOE, SOE. ESPERA. ¿QUÉ PASO, FLACO? ¿LLEGÓ LA JEVA? HAY UNA TIPA ALLÁ AFUERA, ESPERANDO POR TI. VEN ACÁ. HABLEN APARTE YA, HABLEN ACÁ. ¿Pero VA A BAILAR? NO DIME QUE... QUE HAY UNA MUJER ALLÁ AFUERA ESPERANDO POR TI. NO, MARDILE QUE PASE, TOTAL, YA LA BODA SE ACABÓ, NO HAY PROBLEMA. NO. HAJÁ. ¿HAY PROBLEMA? ¿SI, POR QUÉ? PORQUE ELA ES MI MUJER. ¡AH! ¡JORRE! Y MÁS. Mira eso... ¡Mira eso, chorro de desacatado! Póngase de pie, que por ahí viene la capitana. ¡Manolo, párate! Te van a votar como bolsa Ya tú vas a ver Por esa actitud tuya Como bolsa no Porque yo peso mucho Pues como saco de papa Tú vas a ser el primero De aquí De esta clase No va a pasar nadie Van a hacer el ridículo Ustedes ninguno va a pasar Yo voy a ser el único Que voy a pasar Y voy a ser El próximo capitán Es más Capitán no Voy a ser coronel Y yo soy quien va a mandar A la capitana Y la capitana Va a ir a mi oficina Y me va a hacer café ¿Quién me va a hacer café? Una capitana Que yo conozco De otra compañía Que es horrible Usted no Usted es hermosa Usted está haciendo ejercicio ¿Verdad? Está tan lindo Usted está fit No No como Octavio Que eso se nota Que es inyectado Ese Orina anabólico Y eso es ilegal Se los vendió Pollito Y Pollito también Le vendió Unas pastillas De adelgazar A Josita Y tiene para el dolor También Bueno me vendió Las vacunas De mi pejo De Bruno Y de Chicho Pollito Pollito debería andar Con dos postes Y con unos tenis Guindando encima De la cabeza Como si fuera Un punto de drogas ambulante ¿Ya? ¿Terminó? Terminé Terminó Bien Ok Bien En la clase de hoy Vamos a estar enseñando En la clase de hoy Dios mío No comiense No comiense yo Deje de repetir Hágame el favor No repitan Bien Pues en la clase de hoy Vamos a estar Discutiendo sobre Una Ahí va 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 Permiso Permiso Vamos a estar Discutiendo Sobre Una Para esto No está cansado ¿Verdad? Para esto No está cansado ¿Verdad? Es que Y cójalo Sobre conmigo Que llevo seis días Dándole piernas Sí Un poquito Dándole piernas Pensé que iba a molestar Menos hoy No, no, no Lo que pasa es que Me ayuda a concentrarme La proteína Que yo consumo Y el movimiento del shaker Me ayuda a concentrarme Excelente Pues sabes qué Hágalo imaginariamente Ah, imaginariamente Imaginariamente Ah, cómo no ¿Le parece? Cómo no, sí Como si la tuviera Cómo si la tuviera Y me deja dar la clase Cómo no Excelente Excelente Imaginariamente Imaginariamente Bien Bueno, pues Mejor no haga nada Está bien Pero no No haga nada Aguáldela Por favor Yo no puedo creer esto Bien, continúo Están todos aquí Bueno, quiero consignar Que Manolo está aquí Pero está dormido Eso debería aparecer Por lo menos En un memo En su expediente Te escuché eso, sapo Ey Ey Te escuché eso No le diga sapo Y su compañero Tiene razón Porque se supone Que usted no venga aquí A clases a dormir Así que me hace el favor Y se disculpa con el sapo Con Junior Con Junior Perdona No le escucho Perdona No me grite Señores, ya Necesito que me presten Atención Por favor A mí siempre me prestan Atención Mucha atención Todo el tiempo Me están prestando atención Es que Cuando me ven Se enfocan en mí Se enfocan Tú enfocas En jirafa En manatí Déjame ver Déjame ver Barón Cómo yo te explico esto ¿En qué idioma Es que yo te lo voy a decir? Tú a mí No me llamas la atención O sea, de hecho Aquí nadie Me llama la atención Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Tú como foco de barra Les tengo un chiste Les tengo un chiste ¿Por qué la foca Siempre está mirando Hacia arriba? Para ligar Al foco Eso qué bueno Me la comí Me la comí Me la comí Es una falta de respeto Que ustedes no presten atención Ustedes deberían aprender A ser educados Como mis perritos Bruno y Chicho Ustedes los conocen Cuando se ponen a ladrar Yo les digo Silencio Bájenla Que eso le molesta A los vecinos Bruno es un sinvergüencita Y ladra Pero más bajito Chicho sin embargo Es obediente Y se calla Así que Bruno Bajito Y Chicho callado Una 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 Me llamó La 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 Era 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 El El Mó 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 con una tete hundenura. ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! A su sur... A su sur, a su sur... Bien, bien, bien bonita, bien bonita. Para hacerle el cuento negro... Corto... bueno hicimos a la vieja novios y ella me... me la pegó. Yo sufrí un montón. Un montón. Bien, la nueva modalidad... La nueva modalidad... De los delincuentes es entrar a robar en grupos. Y como ven, estamos aquí en el salón de hacer los ejercicios y hemos recreado como si fuera un tipo de tienda. Y nos vamos a dividir en grupos. Y en estos momentos, ustedes van a ser los pillos. Los pillos. Ustedes van a ser los pillos. Así que tienen que asumir actitud de pillos. Actitud de pillos. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Yo pillo bien malo, no me ve. Con actitud de pillo, míreme. ¿Qué pasa? Túmbame la pajita ahí. Túmbame la pajita. ¿Qué cosa? Cuando éramos chiquitos, por la pajita tú peleabas. Ahora, por la pajita paga. Bien, ustedes van a ser los pillos. Octavio, venga. Octavio, usted va a ser... ¿Somos los pillos? Ustedes son los pillos. Somos los pillos. ¡Somos los pillos! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Suelta todo! ¡Suelta! ¡Carmin, pillo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy actuando, actuando como pillas. Sí, pero es que van a entrar a robar, no hacer daño. Ah, bueno, eso tenía que aclararlo, claro. Estaba haciendo, ¿te lo creíste? Sacha, Sacha. Ok. Dígame, Rosita. Me toca a mí. Sí, sí. Yo sí pillo. Usted pilla porque Octavio es el de la tienda, ustedes son los pillos. Ok, ok, pues ok. ¡Que miren! ¡No me miren! ¡Ah! ¡Sati, quiero! ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso, nieta! ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Dónde tenía eso guardado? ¡Me gusta! ¡Que no me miren! ¡Dame todo! ¡No me miren! ¡No me tiran del piso! ¡Sati, tira el piso! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Estamos actuando. ¡Nieta, Miss, me metí en el papel! Ok. Estamos actuando. Es de mentira. Es de mentira. Ya. Ok. Así que ustedes van a entrar a robar. Pollito. ¿Ah? Pollito, venga acá. ¿Qué pasa? ¿Qué? Usted sabe que esto no es de verdad, ¿verdad? Que es un ejercicio. Ah, ¿es un ejercicio? Ah, pues, hermana mía, este... Toma, celular, Octavio, la cartera. Eh, Carmín, esta manopla creo que es tuyo. Sí, mi manopla, mano. Eh, Rosita, esto es tuyo. ¡Mis! Entonces, Miss, eh, eh, espera, Manolo, la sortija, toma. ¿Qué tipo? Mala mía, Torres, la cadena. Mi caca, mi caca, mi caca, mi caca, mi caca, mi caca. Por poco me lo robo también. Bien, necesito que se pongan de pie y vayan por toda la tienda a robar. Octavio está aquí como que es el trabajador, todos se levantan. ¡Torres! No, 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 a mí no me... A mí no me... No, 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 no... ¡Es atuando! Es de mentira Es actuando No, sí, sí Siento O sea, que no va a ser el ejercicio No, no va a ser eso Porque cuando yo era Así siempre me ponía A estar jugando Y yo era el popo El po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po- Ellos van a entrar a robarle. Eso es de la tienda. El problema aquí es que cuando ellos me vean y vean este cuerpazo. ¿Qué usted va a hacer ante un grupo que entra a robar? Nadie va a robar cuando vea esto. ¿Ah, no? Porque se van a quedar sorprendidos. ¿Usted ha visto las tetillas mías? Las tetillas son paralizantes, te digo una cosa. Estas tetillas paralizan a cualquiera. ¿Quieres ver cómo te paralizo con las tetillas? Es que no se hace eso. Rosita, venga para acá. Rosita. ¿Usted es la de la tienda ahora? ¿A dónde son los pillos? Yo no voy a robar. No, usted es la de la tienda. Yo robo por ti. Ok. Rosita es la de la tienda. Rosita es la de la tienda. ¿Qué usted le diría ante un grupo que está robando? Roben, roben. Estamos robando. Están robando y yo los veo. ¿Y qué le hacen? Y les digo, ¡dejen eso! ¡Chorro de pillo, hijo de puta! Eso no los va a detener. Ok. Eso no los va a detener. Pues, 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 le grito, le grito. ¡Deja y deja eso! ¡Eh! ¡Chorro de brunes! No. Tampoco. Nadie le hizo caso. Ellos están robando todavía. Estamos robando. Estamos robando. Llamó a la policía. Es lo que la policía llega, le vacían la tienda, Rosita. Pues, que llame en el seguro. Y esta, ellos tienen chavo. Ay, lo hice mal, lo hice mal. A ver, Junior, usted ahora. Usted es el de la tienda. Ajá. El de la tienda. Y el grupo entró a robar. Sí. Ajá. Estoy robando, Junior. Están robando. Están robando. Están robando. Están robando. Trato, trato de detenerlo. Ajá. En condiciones preexistentes, no puedo enfrentarme a una multitud beligerante de pillos. Yo tengo que buscar pillos comprensivos que me dan un acomodo razonable. Pero, Junior, es que tiene que hacer algo. Bueno. ¡Te rinde! Tengo secuestrado a Chicho. Espérate. Mi gordito lindo. Tiene que hacer algo. Voy a hacer algo. Yo estoy bajando una piedra de los riñones. cuando salga, les tiro el pillo con la piedra. Dios mío, no. Usted es el de la tienda ahora y entró el grupo a robar. Eh, pues yo, 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 yo. Sí, 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 sí. Digo, al toto, al toto, al toto. Al toto, al toto, al toto. Al toto, al toto. Hay robo seguro. Hay robo seguro. El nombre, el nombre, el nombre de la lelele, de la lelele. Lelelele. Lelelelele. Al suelo, ma... Malecho, malecho. 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 y lo ha hecho con la mamá 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 carmín Carmen, usted es la de la tienda ahora. Yo soy la de la tienda. Usted es la de la tienda y el grupo entra a robar. Es que todos ellos saben que conmigo robar es un error. Muy mal, señores, muy mal. Muy mal. Ustedes tienen que por lo menos detener a un solo pillo, señores. Ah, bueno. ¿Y saben qué? Que es mejor que ustedes se pongan a practicar, porque la semana que viene vamos para el fin. ¡Que no lo pase! ¡Se cuelga!